joder el internet otra vez pillado de verdad este evento me interesa, este evento no se me escapa voy a registrarme, te registro a ti también Carla te registro a ti también, me da igual lo que me digas joder el internet otra vez pillado, me cago en todo anda que si yo me encargara de esto iban a funcionar bien las cosas a ver que charlas hay que no puedo poner el vídeo que yo quiera cuando yo quiera que tengo que esperar a las horas que digan esta gente pues espero que la ponencia esté a la altura porque no pienso perder mi tiempo en gilipolleces